¡Qué buen corazón tenía tu rojo y mene! Según se ve cuando sale en televisión Pues si gritaba siempre estaba haciendo bien Entre los pobres de mamá la condición Ahora yo me he parado a pensar Si ese hombre no era malo, él lo quería matar Que me digan lo que habría que hacer Por lo grande que se atan de robar Y son los culpables de la ruina de España en la actualidad Ni de derecha ni centro ni izquierda Como en nosotros pues no hay más podido votar Si usted quiere saber la realidad No hicieron golpes porque así lo han querido la sociedad Vaya de alto más grande que de conciencia Que ya no hace falta el hombre para entrar Pues por lo enseguida sea un gato a la que quiera Que hace un niño aunque sea artificial Pero ese rollo no me trago yo Porque todo en esta vida tiene su razón Y por mucho que quieran demostrar Para pegar a una mujer embarazada Tenemos que funcionar los hombres por la artillería a cargar Y de derecha ni centro ni izquierda Somos nosotros pues no hay más podido votar Si usted quiere sabe la realidad No hicieron golpes porque así lo han querido la sociedad Y de derecha No hicieron golpes porque así lo han querido la sociedad Y de derecha